A esa que tú sueles ofender, supo darme más que tú, que eras mi mujer Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre y ella es mi mujer ¿Por qué les mientes? Te rindes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada de la gente, en cambio yo no a ti ¿Por qué les mientes? Te rindes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada de la gente, en cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Yo creería hasta el viento, que algún día valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y del dolor Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre el corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas, alguien que te aboga para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad ¿Por qué les mientes? Te rindes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada de la gente, en cambio yo no a ti En cambio yo no a ti, en cambio yo no a ti Se ve que pensabas que sin ti no era nada, te pones por dentro al saber que no es así Te creías perfecta pero estás equivocada, y es este alguien que me puede hacer feliz Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre el corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas, alguien que te aboga para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad ¿Por qué les mientes? Y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada de la gente, en cambio yo no a ti ¿Por qué les mientes? Y te vendes como víctima inocente, en cambio yo no a ti, en cambio yo no a ti Oye Wilma Oye Wilma Dímelo varón Maldito soy Ripitipitipitipitipi Maldito varón Maldito varón ¿Cómo es Wilma? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ay mamá mía! Mamá, 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 mamá mía Maldito varón Maldito varón Maldito varón Maldito varón Tengo un buen Música Música